¡Ey! ¡No! 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 Toma, voy al último ya, perdí Nos los comemos todos, pero ¿cómo es? Se le pegó la pelota y sigue yendo para arriba No, no lo tumbó como a mí ¿Qué va? Es que ni es imposible Dos finales llevo ya, la primera, o sea, fui el primero en tocar la estrella, pero no sabía que había que darle R2 Esto es a Nonne, que le gustan las palomas Lo persiguen Bueno, en este podemos, o salgo de primero o pierdo, porque... Salgo, bueno... Tengo un montón Quiero hacer ahora mismo ese lobo El mata tucanes, ¿cuál es el mata tucanes? O sea, al tucán y ya está Hay que secar ¡Ay, ah, qué va! ¡Eh eh 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 eh! La bebecita bebe Link Un bec which We could do good Do good Do do'll do do to Tastes, dvens, dvens Y una bella canina Hola World Cup World Cup Tengo que jugar a Fortnite, tengo que mostrar gracias que no juego Venga a la derecha, hacemos finta a la derecha, venimos a la izquierda, saltamos Creo que es la primera vez que no me ha costado clasificarme aquí O sea que no he tenido problemas para clasificar Clasifican esto y salgo de mi casa en plena cuarentena ¿Sigue habiendo cuarentena en México? Aquí en España ya no 73 likes, muchas gracias, 7 espectadores Voy a dar un regalito Ahí No, no, no salgan, no salgan no No te mueras No no, singer Gray No, none, hater número uno Crack, máquina Dino, es que no estoy jugando en play Estoy jugando en el PC con el mando Cuarto que yo hace mucho me cambié de play Deja el play Cambur, naranja, cambur, naranja, cambur No sé si de Venezuela Eso se llama cambur O plátano, suele decir plátano, eso no es súper raro Por... Cambur La pepecita Bebeling, ¡eh! ¡Rata! Se me ha llevado una pobrecita Naranja Bueno, melocotón, naranja o uva 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 Cambur Melocotón, uva, melocotón, cambur Uva, melocotón, cambur Y naranja está en dónde Voy a confiar en ustedes Como nos caigamos todos La pepecita Melocotón, cambur No sé ni en qué estoy parado Cambur Melocotón, naranja o uva 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 Cereza, ¿dónde está la cereza? Yo no vi cerezas Esto no es una cereza Aquí no hay cereza No Uuuuh Que salvaje Ay, se cayó purecito Así en el último segundo Ya, vamos Cuando hay mucha gente Ve para allá Porque, claro Es que no Eso no es un truco, es obvio Yo me salvé ahí por eso Porque fui a un montón de gente Porque todo el mundo se quedó en el medio Como que fuera aquí Y decía, pero si no es aquí Tengo que cambiar los ajustes de la web Yo tengo que ir muy gris Me falta con lore Tengo que botarlas Tengo que comprarme una buena Melocotón es un durazno No, es solo una manzana Es un melocotón Un durazno No es lo mismo Es parecido Y cambur Es el plátano Del plátano Este me gusta A ver No empiecen a agarrar No, dejen el manoseo Dejen la toqueteadera El manoseo Eso es obsceno Esto es por aquí Esto es por acá Esto es por aquí No ¿Te imaginas aguantar a alguien de este lado? Hop Hop Me puedo ir a aquel lado Pero Hay que ir siempre los primeros O sea, no tan primero Porque te pueden tirar Pero si Estás como para empezar a correr antes Y Luego estando atrás Es muy complicado ¿Ves? Aquí me pongo Me meto yo de primero Y ya está En vez de mirar como se chocan Y todo Aquí Más o menos Aquí hay que estar Ni muy delante Ni muy atrás Porque te puedes ir hacia ambos lados Pero a la gente ¿Por qué se mueve tanto? ¿Tanto le cuesta Quedarse quietos? Y ya está Mira Mira, mira, mira Estoy solito aquí ¡Pam! Me voy a caer Bueno No sé, me lo sé Va a venir uno más pegado por acá Luego otro uno más pegado Luego uno por acá Casi siempre es igual ¡Hola! Ven acá Ven aquí ¡Eh! Se cayó bien Se cayó en el último segundo De Hulk Sí Con la beta abierta De La beta abierta Pero la beta abierta Creo que no es todavía La beta abierta Coge a partir del 20 La beta que está ahorita Creo que es solo Para la gente Que tiene que comprar Los juegos en Play A partir del 20 Es la beta abierta De los Vengadores E igual Va a salir en Va a salir a la venta Yo diría que iba a hacer Un sorteo Pero bueno Tendré que subir otro video Para hacer un sorteo 17 Agosto ¿Estás seguro? ¿Seguro? Busca en Google En un momento Que yo no me acuerdo 24 likes Pasamos la meta de likes Eso lo podría quitar Pero lo voy a dejar No, estoy en el final todavía Este es el semifinal Si ganamos esta Ellos tienen que golpear ese Yo tengo que ir a por aquella ¿Vamos? Vamos ¿Qué más no soy? Hola Tu Cuidado con este Toma Toma Le voy a dar yo Porque le tengo Toma Mira, mira, mira Esto va a ser como El Barça-Manchester Realmente yo soy El Manchester Yo soy el Barça Y este huevo dorado ¿Qué coño? Este es nuevo Aquí me muero Aquí me muero Y aparte De la alerta Toma No Dime que tenemos portero Defensa Bien ahí Bien, 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 bien Vamos Esto es como el Rocket League No Pégala ahí Empújala No, no, no puede meter eso No sé si no la puede meter Esta no la puede meter Y en las dos En nuestra puerta Esto no puede ser Yo voy a ir a poner este ¡El hijo de puta! ¡Paloma de mierda! Venga aquí, cabrón Venga aquí ¿No? ¿Vamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que la meten ellos! ¡Que la meten ellos solitos! ¡No! Mira Esto es lo que te da Se te da a ti bien Los huevos ¡No! ¿Cómo la sacó? Oh, tenemos que meterla Tenemos que meter el huevo Es siempre importante Cuidado, no es que Como de portería ¿Viste? A partir del 20-21 Es para Beta abierta Para las consolas ¡Vamos! Y llegué otro por la derecha Es que Papá ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde están los delanteros? Sí, mira, campo Yo estoy aquí Protegiendo Y Para ti y para mí Abajo a proteger Sácala Buen defensa ¿Vamos? Y un defensa de primera ¿Cuatro? No, porque no pueden meter el gol Como nos meten No nos pueden meter el gol Bien, 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 bien ¡Bien! ¡Bien! Creo que viene final Porque elimina todo el equipo amarillo Creo que vamos Cinco, seis Solo del equipo azul Tres, cuatro, cinco, seis Otra final Ojo Otra final No, que vamos Ocho Ocho, seis No sé contar un poco Para Play sale primero Que para Xbox Xbox es la última Consola en la que sale Vamos a tener la montaña esta Tercera vez Que voy a la montaña En un solo directo En dos horas de juego Todo está bien, ¿no? No, no, no En realidad He perdido un montón de partidas Vamos Sí, sirvía Por favor Por favor Por favor Si gana un sorteo Veinte euros ¡Ah! ¡Mierda! Se abre esto Pasamos por aquí ¿No? Toma Uy, esto viene No, 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 no No, 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 no ¡Qué impasible! Por favor Por favor Que venga una bola Y se lleve esto Por delante Está muy bien Toma Oye, tercero Es mía ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Woo! ¡Es mía! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! No le derrapas No le derrapas No le derrapas Derrapas